Perfidia, hombres voz baja y grupo primera voz, todos con la melodía. Solor, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntame si yo alguna vez te he dejado de adorar. Ah, mi alma, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás. De mí, de mí, de mí.